El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería es un llamado a los productores para que vacunen a sus animales. Precisamente la semana anterior la institución atendió el primer brote de este año de rabia paralítica bovina en una finca situada en la comunidad de La Palma, en Corredores. Ante esta situación y con el fin de proteger la salud de los pobladores y de los animales, el Senasa estableció medidas sanitarias y cuarentenarias en la finca afectada, en la que existe una población expuesta de 200 bovinos. Por esa razón consideran fundamental la vacuna. Mientras usted no actúe, no haga captura de vampiros, que habíamos comentado, le había invitado una noche que fuéramos a hacer una captura de vampiros, mientras no hagamos captura de vampiros o no vacunemos el ganado, vamos a seguir con esos ciclos. Entonces, si yo tengo una zona donde hay muchos vampiros, donde hay pocos vampiros, pero donde los animales están llegando a morder a mi ganado, yo lo que tengo que hacer es vacunar esos animales anualmente hasta que se logre erradicar, o ya no va a haber más vampiros, entonces yo podría dejar de vacunar. Pero la vacuna de la rabia realmente creo que en comercio está entre 300, 400 colones, es una situación así. El costo de la misma no es alta. Usted lo divide lo que vale una vaca por el número de vacunas y usted puede vacunar 25 años, su acto contra el riesgo de la vacuna. Nosotros estamos aconsejando que vacunen en aquellos lugares donde hay murciélago, matófago, que le llamamos vampiro, aquel que muerde y chupasado. En la institución realizan la captura de vampiros en la zona para bajar la población existente de este mamífero volador, debido a que es el vector de mayor importancia para la transmisión de esta enfermedad. Este brote se da en las fincas en ciertos periodos. La rabia paralítica bovina es una enfermedad endémica en la región. Es decir, ¿qué quiere decir endémica? Que está presente. Hay colonias de vampiros que tienen ese virus dentro de su organismo y ante eventuales problemas de estrés, ya sea porque les falta el agua, ahora en verano pasaron un tiempo sin tomar agua, no pudieron llegar, o porque pelea, o pobre sobrepoblación, o porque no tienen alimentación, ellos entran en un proceso de bajar sus defensas y los atacan a rabia y cuando ellos van a alimentarse, que normalmente se alimentan de ganado, le pasan a través de la salida, la enfermedad, al animal que muerda, ¿verdad? Por esa razón es que hacen un llamado a los ganaderos para que tengan información y estén preparados para que esos animales no sean afectados. Normalmente es ganado porque les facilita más, pero se muerden una persona y esa persona, el bicho tiene rabia, esa persona o se hace tratamiento o se muere, ¿ok? Pero nosotros tenemos una zona endémica. Además de eso, nos hemos dado cuenta que existe un ciclo más o menos de 6 a 8 o 9 años que se está dando en algunos lugares, donde se presenta un brote ahora y dentro de 6, 7 o 8 años se vuelve a presentar otro brote. Nosotros lo que creemos es que las colonias de vampiros se ven reducidas ante el problema de la rabia, porque ellas mismas se enferman y ellas mismas se mueren, ¿verdad? Pero los que resisten, los que quedan vivos, empiezan a reproducirse, empiezan a reproducirse y duran más o menos 6 años sin llegar a alcanzar de nuevo a la población que crea problemas. Y esto otra vez viene el proceso, ¿verdad? En Senasa coordinan con las diferentes instituciones para que cuando se presente algún brote, se activen todos los mecanismos de respuesta. Gracias. 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 Gracias.